¿Deseas cambiar el fondo de pantalla? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar el fondo en el iPad. Para ello vamos a dirigirnos a la aplicación de Pinterest o tú puedes utilizar también el navegador pues para buscar las fotos. En este caso vamos a Pinterest y ahora vamos a escribir fondos de pantalla. Listo, y aquí pues te va a aparecer varias opciones. Muy bien, ahora ya lo único que nos queda por hacer es elegir el que más nos gusta. Por ejemplo, en este caso yo voy a ver la imagen de por acá abajo. Listo, en este caso me gusta esta imagen. Ahora vamos a dar un clic en los tres puntitos y pues ya nos va a aparecer la opción para descargar la imagen como podemos ver en pantalla. Ahora nos vamos a dirigir a la galería y aquí ya está la imagen. Ahora vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar el icono de compartir. Entonces aquí ya tenemos varias aplicaciones en donde podemos compartir, pero también tenemos la opción de fondo de pantalla. Entonces vamos a presionarla. Y ahora ajustamos pues el fondo de pantalla y vamos a dar un clic en donde dice establecer. Aquí ya nos sale por ejemplo para la pantalla bloqueada de inicio o a su vez en ambas. Si quieres puedes elegir en ambas como tú desees. Listo, amiguitos. Eso sería básicamente todo. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!